Esta noche vamos a estudiar juntos la sanación interior Es algo muy importante en la vida humana Y antes de comenzar vamos a pedir al Señor que nos ilumine En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la paz de la tierra Oh Dios que iluminaste el corazón de tus fieles con la luz del Espíritu Santo Ven esta noche a iluminarnos para que podamos comprender La importancia de la sanación interior en nuestras vidas Para que nos dejemos sanar por ti Para que tengamos un corazón nuevo Un corazón sin heridas Un corazón libre Haz Señor Jesús que todos los aquí presentes Puedan descubrir la importancia De la sanación del corazón herido Y que se vayan apoyando todos Al sol de tu justicia Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto del viviente Jesús Santa María, Madre de Dios Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Amén María, Estrella de la Evangelización Jesús ha venido a sanar los corazones atribulados Porque cuando uno está herido en su corazón Muchas veces esas heridas emocionales Pueden ser la raíz de mucha agresividad O de tristeza O de temor Pueden ser la raíz de complejos de toda clase Y necesitamos constantemente Sanación interior De las heridas que uno va recibiendo En el curso de la vida No es una vez en la vida Que necesitamos sanación interior Es cada vez que uno ha sido herido Sea por un chisme Por alguna persona que tiene celo Y que lo difama Por lo que sea Todo el que ha sentido herida en su corazón Debería acercarse a Jesús Que sana los corazones heridos Y pedir que se sane esta herida Tenemos un Dios maravilloso Que es capaz de ir hasta el fondo De nuestros problemas Para sanarlos Y liberarnos Antiguamente existía Una bellísima oración En la liturgia Que decía Libranos Señor De nuestros males pasados Presentes y futuros Y que para el Señor Todo es presente Y le pedimos que nos libere De los males pasados Presentes y futuros Que nos De paz Para esto Sabemos Que Dios Que es el eterno presente Puede sanar heridas Que hemos recibido Aún durante los meses De gestación Yo me recuerdo Yo me recuerdo El ejemplo De el doctor El doctor Feldman De Estados Unidos Que nos contaba Que entre sus clientes Él tenía tres señoritas Que habían tenido Tentativa de suicidio Y lo que a él Lo sorprendía Es que Esas tres señoritas Que no No eran Del mismo lugar Pero las tres Tenían Tentativas de suicidio Cada año En la misma época Y él buscaba ¿Por qué? Cada año Cuando viene Tal mes Esta tiene Tentativa de suicidio Habían tenido Varias tentativas De suicidio Y él estudió Buscó Y habló Con la madre De cada una A ver Si no había Alguna explicación De este problema Y hablando Y hablando Consiguió saber Que las tres mamás Habían tenido Tentativa de aborto Y hablando Más Y buscando Descubrió Que cada una De las madres De esas muchachas Habían tenido Tentativa de aborto En la misma fecha En que la muchacha Tenía tentativa De suicidio Y entonces Descubrió Que el mismo método Que había tomado La mamá Para procurarse Un aborto Y que había fracasado La usaba La muchacha Para suicidarse Había una Que había tratado De abortar Tomando Polvos Y la muchacha Trataba de suicidarse Con Algún polvo Muy fuerte Otra que Que había tratado De hacerse un aborto Usando agujas Y la muchacha Se cortaban Las venas De los brazos Para quitarse La vida Y cuando Él pudo Descubrir Todo esto Él habló Con las mamás Y le pidió Permiso Para decirle A su hija Lo que le había pasado Durante los meses De gestación Y para Que la mamá Pidiera Perdón A las hijas Por lo que habían hecho Y así pasó No todas juntas Una a una Con la mamá Con su hija Pidió perdón Le dijo Que había tenido Un momento De desaliento Que había tratado De abortarse Y le pidió Perdón A la hija Y entonces La hija Lloró Mucho Y le perdonó A su mamá Y en oración Se reconciliaron Y decía Que ninguna De las tres Después Ha vuelto A tener Una tentativa De suicidio La herida Emocional Fuerte Que había sufrido La niña Durante los meses De gestación Era la raíz De esa tentativa De suicidio Hasta ahí llega Y Jesús Puede sanar Las heridas Emocionales De nuestro corazón Puede sanar Las heridas Que uno ha sufrido Durante los meses De gestación Puede sanar Las heridas Que uno ha recibido Durante su niñez Durante su juventud Nuestro Dios Es capaz De sanar Los males Del pasado Porque Él no está En el tiempo Mejor dicho Él está En todos Los tiempos Porque Él Es El mismo Hoy Ayer Siempre Y para eso Es necesario Primeramente Sacar a la luz Lo que nos ha Herido Esto significa No solo Hacerlos Consciente Sino exponerlo A la luz Del amor De Dios En un abandono Total Pidiéndole Que Él Curre Con su misericordia Nuestras heridas La mitad De la curación De un problema Emocional Radica En la capacidad De escuchar Al paciente Con amor Y sin juzgarlo A veces Los papás No tienen tiempo Para escuchar El problema De su niño De su hija Pero es tan importante Darle la oportunidad De vaciarse De un problema Que los está agobiando Muchos médicos Dicen que la mitad De la sanación De un paciente Ya se consigue Cuando le damos Tiempo Para que hable Para que cuente Todo El mundo de hoy Como que no tiene Tiempo para escuchar Y son muchos Los que quisieran Vaciarse En una dirección Espiritual En una Entrevista Con un amigo Pero que nadie Tiene tiempo De escuchar Y falta Comunicación Y es un mal Grande En la sociedad Existen Algunas Enfermedades Y heridas Físicas Que se curan Con baños De sol Por ejemplo Si yo tengo Problemas Heridas En la piel Y me Descubro El brazo Y me pongo Al sol O voy a tomar Un baño De sol Al mar La herida Que tengo Se vaya sanando Mucho más rápido ¿Verdad que sí? Y así son Las heridas Emocionales Del corazón Cuando podemos Ponerla Delante de Jesús Que es el sol De justicia Pidiéndole Que sane Las heridas Que hemos recibido Jesús Especialmente Presente En el santísimo Sacamento Del altar Va sanando Poco a poco Las heridas Emocionales De nuestro corazón Como dice El profeta Malaquía En el capítulo 3 Versículo 26 Para ustedes Los que temen Mi nombre Brillará El sol De justicia Con la salud En sus rayos La incubación De recuerdos Dolorosos En nuestra memoria Produce Traumas También Produce Complejos En nuestras Relaciones Con los demás Y con nosotros Mismos Y hasta En nuestra Relación Con Dios Y por eso El ministerio De sanación Interior El ministerio De curación Interior Comienza Primordialmente En el campo De nuestros Recuerdos Pues lo que Guardamos Archivado En nuestra En nuestra Memoria Consciente O inconscientemente Produce Reacciones Somáticas Orgánicas Y nerviosas Y en un clima De oración Y fe Tratamos De regresar A ser Regresar A la persona Al pasado Buscando El origen De sus Sufrimientos Rechazo Familiar Abandono Violencia Fracaso Accidente Etcétera Yo he vivido En mi Carne Propia Un ejemplo De esto Durante Toda mi Vida Desde mi Niñez Yo tenía Problemas Con la Sangre Cuando tenía Que ir a dar Los santos Óleos A un herido De la carretera A uno Que estaba Sangrando Eso Me costaba Muchísimo Estar Sudaba Sudó Frío Y no sabía Por qué Y yo le ponía Los santos Óleos Mirando del otro Lado Porque yo no podía Aguantar La sangre Que emanaba De la herida Y nunca sabía Por qué Y me molestaba Mucho Ver Alguien Herido Hasta que Un día En una Retiro Sacerdotal Monseñor Rodríguez Jaramillo De Sonzón Río Negro De Colombia Que murió Hace poco Y que tenía Un carisma De sanación Interior Muy hermoso Él nos predicaba Un retiro Sacerdotal Y en la oración De sanación Interior Nos invitó A recordar Los acontecimientos De nuestra vida De la niñez De la juventud Los primeros años De nuestro ministerio Sacerdotal Y pasando Las distintas etapas De nuestra vida Él oraba Y pedía A Jesús Que sanara Las heridas Que habíamos Sufrido Durante aquellos años Y mientras Iba repasando Los años De la niñez Yo En mi recuerdo Me vino Como una imagen De cuando Yo tenía Como Como cinco años Un día Me enfadé Con mi hermano Que tenía un año Más que yo Y yo tenía Un pequeño Cuchillo Un cortapluma En la mano Me enfadé con él Y le tiré Mi cortapluma Y él lo recibió Sobre el brazo Y comenzó a sangrar Y cuando vi La sangre Que salía Yo me asusté mucho Me asusté Especialmente Porque Porque pensé Que le iba a decir A mi mamá ¿Verdad? Y veía la sangre Que salía Y yo fui a buscar agua Y trataba De lavarle La herida Y le pedí Que me perdonara Pero yo estaba Muy asustado Porque sangraba Y sangraba Y por fin Se sanó Y yo olvidé eso Pero Mientras Monseñor Uribe Oraba por la sanación De las heridas En nuestra memoria Me vino a la mente Esta imagen Que yo La había olvidado Porque tenía Como cinco años Y cuando me vino eso Yo tenía Como cincuenta y cinco Y pedí al Señor Que sanara Esta herida En mi memoria Y le aseguro Que en ese momento Se sanó Mi problema El miedo Que tenía La sangre No miedo Sino repugnancia Se fue Claro que A todo el mundo Le da pena Ver un herido Que está sangrando Pero no me hace Sudar frío Como antes No me molestaba Tanto Y yo descubrí Que la raíz De mi problema Era la herida En mi memoria De lo que pasó Cuando le tiré Esa cortapluma A mi hermano Yo tenía cinco años Y la emoción Que me dio eso Me causó Un problema Como Un trauma Ante la sangre Y lo he sufrido Durante años Hasta que el Señor Me sanó Ahora Ya no tengo Ese problema Y es algo Que parece sencillo Pero para los Que tienen Ese problema Con la sangre Es muy molestoso Especialmente Cuando tenemos Que ver A los enfermos Entonces Les digo Que la incubación De recuerdos Dolorosos En nuestra memoria Produce traumas Y complejos En nuestras relaciones Con los demás Con nosotros mismos Y hasta Con nuestra En nuestra relación Con Dios Y por eso El ministerio De sanación interior Es tan importante Y comienza Especialmente En el campo De nuestros recuerdos En un clima De oración Y de fe Tratamos de regresar Al pasado Buscando el origen De nuestros sufrimientos Y entonces Se toma Cada incidente Doloroso Y lo ponemos A la luz Del Señor Tomando autoridad En el nombre De Jesús Sobre esta situación Y Jesús Que es el mismo Hoy Ayer Y siempre Sana Las heridas De la memoria Como le dije Ahorita Como el sol Sana Las heridas Del cuerpo Mandamos En el nombre De Jesús Por el poder De sus santas Llagas Que sean Curadas Nuestras Enfermedades Yo te libero En el nombre De Jesús De los tumores De las angustias De los complejos Etcétera Causados Por estos Acontecimientos Y el Señor Actúa Él sana Los corazones Destrozados Y venda Sus heridas Dice el salmista En el capítulo 147 Versículo 3 Él sana Los corazones Destrozados Y venda Sus heridas Y en el ministerio De sanación Yo he visto algo Que confirma esto Una vez Cuando era Parroco de Sánchez Una niña Como de Ocho años Tuvo un problema Muy serio De noche Un hombre Entró En su aposento Ella se asustó Muchísimo Aparentemente Era un ladrón Ella se asustó Muchísimo Y gritó Y gritó Hasta que su mamá Fue a ver Lo que pasaba Y ya El hombre Había desaparecido Pero al otro día Cuando se levantó La niña Estaba ciega No veía Nada Y los papás De los corales De Sánchez Estaban muy tristes Y le dieron Tratamiento Remedios Caseros Y pomadas Y nada Y el médico No encontraba Porque la niña No veía Tenían que llevar La mano Porque no veía Nada Y después De tratamientos Con el médico Del lugar Y después De muchas Muchas medicinas Caseras Que le ponían Decidieron Ir a la A la parroquia De Sánchez A pedir oración Y yo estaba Tenía visita De una religiosa De una religiosa De castillo Que estaba De visita Y comenzamos A orar Por la niña Que estaba Ciega Oramos Oramos Por ella Y no pasaba Nada Y entonces Y entonces Comenzamos A orar En lengua Y durante La oración En lengua A mí Me vino La idea De orar Para que el Señor Sanara La herida De su memoria Causada Por ese susto Tan grande Que tuvo Y comencé A orar Con la religiosa Pidiendo Al Señor Que sanara Toda herida De su memoria Causada Por este Problema Tan grande Que vivió Cuando el hombre Entró en su aposento Y se asustó Tanto Y oramos Como tres minutos O cuatro Y la niña Comenzó a ver Comenzó a ver Un poquito Y decía Ya yo veo algo Y seguimos orando Por su sanación Interior A los diez minutos La niña Brincaba de alegría Y se fue Y se tiró En los vasos De su mamá Y veía muy bien Jesús Sana Los corazones Destrozados Y venda Sus heridas Y tenemos Un Dios Maravilloso Que es capaz De ir Hasta el fondo De nuestros problemas Para sanarnos Y liberarnos Por eso Le estoy diciendo Que la sanación Interior Es algo Tan Importante Tan Tan maravilloso Se toma Cada incidente Doloroso Y lo ponemos A la luz Del Señor Y pedimos A Jesús Por los méritos De su pasión Que sane Esa herida Yo conozco Gente Que han recibido Una sanación Interior Grande Que ha sido La raíz De una liberación Del alcohol Por ejemplo Yo me recuerdo Un amigo De Miami Que viene De vez en cuando Aquí Carlos Amaya Que Él sufría mucho Por el alcoholismo Tenía años Esclavo Del alcohol Él había ido Varias veces A la casa De la anunciación A pedir oración Para Para liberarse Del alcohol Pero no Dominaba Ese impulso Al alcohol Que estaba Destruyendo Su vida Y su hogar Y siempre Lo mismo Y un día Llegó A la casa De la anunciación Y No había Persona Para orar Por él Entonces Él entró En la capilla Y dice Que se fue A arrodillar Delante Del Santísimo Y le dijo Al Señor Ya yo no puedo Más Yo deposito Mi problema En tus manos Tú puedes Sanarme De esto Ya yo no puedo Más Y lloró Y se quedó Ahí mucho Tiempo Adorando al Señor Y pidiendo Que lo liberara De esto Y salió De la capilla Y jamás Ha vuelto A tomar Una gota De alcohol Publiqué Su Su testimonio En mi último Librito La vuelta Al mundo Sin maleta Para que vean Como Jesús Presente En la Eucaristía Es capaz De sanar Los corazones Heridos Y de liberar De liberar De droga Liberar De rencor Liberar Del alcoholismo Este Carlos Ha dado Su testimonio Muchas veces En público Como Él Ha recibido Una liberación Tan profunda Que no solamente No ha vuelto A beber alcohol Pero le da asco Si alguien le brinda Un vaso De alcohol Le da asco No pueden Ni tomarlo Ese es el poder Liberador De Jesucristo Y no debemos Confundir La curación Con la supresión De síntomas No debemos Dejarnos Engañar Por los síntomas Porque Estos Brincan Y se transforman Mientras que El problema No permanece Por ejemplo Sucede Que algunas Personas Renuncian Al cigarrillo Por algún Método Pero luego Como que Comen Más De la cuenta Un alcohólico Puede dejar De beber Pero si no Se sana De raíz Puede caer En otro Vicio Hay gente Que se liberan Del alcohol Y después Comienzan A andar En tarranda Hay gente Que se han Liberado Del cigarrillo Y después Se meten En otra cosa En estos casos El problema No se soluciona Sino que Se traslada Parece un globo Enflado Que si Le apretamos De un lado El aire Se recorre Para el otro lado Pero se queda Ahí Cambia Generalmente Existe Una herida De falta De amor O deformación De amor En todas Nuestras Enfermedades Y por eso Su curación Se llama Sanación Del corazón La curación De las heridas Emocionales Generalmente Existe Una raíz Causada Por una herida Que puede ser Una injusticia Una incomprensión Un sentimiento De rechazo Pero Que es La causa De la agresividad O de la tristeza O del temor De los complejos Una experiencia Negativa De falta O deformación De amor Se cura Con experiencias Positivas Verdaderas De amor Le voy a dar Un ejemplo En el evangelio Según San Juan Leemos En el capítulo En el capítulo 18 Versículo 17 Que el día De la pasión Estaban reunidos Cerca De la mansión Y había Pedro Que estaba Siguiendo A Jesús De lejos Jesús Se iba Al monte Calvario Y Pedro Lo seguía De lejos Y donde Estaba Pedro Había una muchacha La portera Que dijo A Pedro ¿No eres tú ¿No eres tú También De los discípulos De este hombre? Y dijo Pedro No lo soy Y los siervos Y los guardias Tenían Unas brasas Encendidas Y se estaban Porque hacía frío Y se calentaban Fíjense bien Pedro Negó a Jesús Cerca de una Brasa Encendida Y siguieron Hablando Y estaban Allí Simón Pedro Calentándose Y Le dijeron De nuevo ¿No eres tú También De sus discípulos? Y él Lo negó Diciendo No lo soy Y uno De los siervos Del sumo Sacerdote Pariente De aquel A quien Pedro había Cortado La oreja Le dice Y no te vi Yo En el huerto Con él Pedro Volvió a negar Y al instante Cantó El gallo Y Jesús Le había dicho A Pedro Antes que cante El gallo Tú me vas A negar Tres veces Ya tres veces Jesús Había sido Negado Por su Pedro Pedro dijo No lo conozco No conozco A ese hombre Y después Pasó Jesús Mirando a Pedro Y Pedro Reconoció Su falta Y lloró Amargamente Y estaba Triste Recordándose Su triple Negación Y Jesús Lo miró Y lo perdonó Él Fue perdonado Por Jesús Pero seguía Herido En su corazón Y cada vez Que Pedro Veía una hoguera Encendida De noche Eso le recordaba Su triple Negación Y Jesús Y Jesús No podía Permitir Que Su vicario En la tierra Fue un hombre Triste Un hombre Herido Y después De su resurrección Jesús Organizó Algo Para sanar A Pedro Fíjense Que hermoso En el capítulo 21 De San Juan Cuando Jesús Apareció A la orilla Del lago De Tiberiades Primero Estaban Pescando Y Jesús Les dijo Muchachos No tienen Pescado Le contestaron No Ellos no lo Reconocían Y Él les dijo Echen la red A la derecha De la vaca Y encontrarán Y la echaron Pues Y ya no podían Arrastrarla Por la abundancia De peces El discípulo A quien Jesús Amaba Es decir Juan Dice entonces A Pedro Es el Señor Él lo reconoció Y cuando Simón Pedro Olló Es el Señor Se puso el vestido Pues estaba desnudo Y se lanzó al mar Los demás discípulos Vinieron en la barca Arrastrando la red Con los peces Pues no distaban Mucho De tierra Sino unos Doscientos Codos Y nada más Saltar a tierra Ven preparadas Unas brasas Y un pez Sobre ellas Sobre ellas Y pan Jesús estaba preparando El desayunito De los apóstoles Pero el deseo De Jesús No era tanto De darle El desayuno A los apóstoles Él tenía un deseo Mucho más Importante Era sanar La herida De Pedro Causada Por la triple Negación Al lado Al lado De una Brasa Encendida Y Jesús Prepara El desayunito Ven preparadas Unas brasas Y un pez Sobre ellas Y pan Y dicele Jesús Traer algunos De los peces Que acaban De pescar Y entonces Van Preparando El desayuno Y nadie Se atreve A preguntarle Jesús ¿Quién eres tú? Sabiendo Que era el Señor Y Jesús Viene Y toma El pan Y se lo da Y de igual modo El pez Esta fue La tercera vez Que Jesús Se manifestó A los discípulos Y después De haber comido Dice Jesús A Simón Pedro Simón De Juan ¿Me amas Más que estos? Le dice Él Sí Señor Tú sabes Que te quiero Le dice Jesús Apacienta Mis corderos Y vuelve A decir Por segunda vez Simón De Juan ¿Me amas? Le dice Él Sí Señor Tú sabes Que te quiero Le dice Jesús Apacienta Mis ovejas Y le dice Por tercera vez Simón De Juan ¿Me quieres? Se entristeció Pedro De que le preguntase Por tercera vez ¿Me quieres? ¿Me quieres? Y le dijo Señor Tú lo sabes Todo Tú sabes Que yo te quiero Y le dijo Jesús Apacienta Mis ovejas Y Jesús Al lado De una Abraza Encendida Había sanado La herida En la memoria De Pedro La herida Causada Por su triple Por su triple Negación Haciéndole Hacer Una triple Profesión De amor Por tres veces Al lado De una Joguera Encendida Jesús Le preguntó A Pedro ¿Me amas? Y Pedro Le dijo Sí Tú sabes Que te amo Y con tres Afirmaciones Profesión De amor Pedro Se sanaba De la herida Causada En su corazón En su memoria Al lado De una Joguera Encendida Por su triple Negación Eso es Un modelo Maravilloso De la sanación Interior Una auténtica Sanación Interior Jesús Repitió La escena Y en adelante Cuando Pedro Vea Una brasa Encendida En vez de Recordar Con tristeza Su triple Negación A Jesús Recordará Su triple Profesión De amor Ya no tiene Esa herida Que le causaba Tristeza El ejemplo Que le doy Sucede En muchas Personas Generalmente Existe una herida Por falta De amor O deformación De amor Y una Experiencia Negativa De falta O deformación De amor Se cura Con experiencias Positivas Verdaderas De amor Por eso No basta Descubrir El problema O la raíz De conflictos Como lo puede Hacer un psiquiatra A veces Que hablando Y hablando Con el paciente Le ayuda A descubrir La causa De su problema Eso no está mal Pero eso no sana La herida Jesús va más lejos No solamente Nos ayuda A descubrir La raíz De nuestro problema Pero si Se lo pedimos Él sana La herida Que es la raíz De nuestro problema Por eso No basta Descubrir El problema O la raíz De los conflictos Sino más importante Es llenar Este vacío Con el amor Misericordioso Del corazón De Jesús Lo esencial Es apropiarnos Los méritos De la muerte De Cristo Para gozar De los frutos De su resurrección Con la certeza De la fe Que hace dos mil años Él ya cargó Con el castigo Que nos trae La paz Y en la curación No se trata De suprimir Síntomas Del dolor De la tristeza Sino De ir A la raíz Que está ocasionando Ocasionando Los problemas Por tanto No debemos centrar Nuestra atención Solamente En los síntomas Que son La superficie Del problema Sino que debemos Empeñarnos Primero En encontrar La causa Del problema Y pedirle a Jesús Por los méritos De su pasión Por el poder De sus llagas Que Él sane La herida Que está En la raíz Del problema Había un hombre Que tomaba Mucho alcohol Cada noche Llegando De su trabajo Él tenía Que tomaba Su vaso De alcohol Y alguien Le preguntó Que por qué Tomaba tanto Y Él dijo Es para Ahogar Mis problemas Y le preguntó ¿Y tienes éxito? Él dije No Él dijo No Porque Saber nadar Saber nadar Entonces Tomaba mucho alcohol Pero sus problemas Saber nadar Y cuando Ya no había Más alcohol Los problemas Se quedaban ahí Hay mucha gente Que toma alcohol Y que toma droga Para ahogar Sus problemas Para olvidar Sus problemas Pero cuando Termina el alcohol Cuando termina la droga Están con lo mismo La solución De nuestros problemas No está en el alcohol No está en la droga No está en una vida Sexual desordenada Está en la sanación interior Y Jesús ha venido A sanar Los corazones Heridos En la curación Se trata No solamente De suprimir Los síntomas Sino de sanar La raíz Del problema Y creo que Todos ustedes Tienen Ejemplos De personas Que Cuando Tienen un problema Muy serio Comienzan a sufrir Algo nuevo Por ejemplo Una señora En la ceja En Colombia Estábamos dando Un retiro Yo estaba con Monseñor Oribe Jaramillo Y una señora Que sufría mucho Del asma Se acercó A Monseñor Oribe Y le dijo Ya yo no puedo más Tengo crisis De asma Que Que me muero Ore por mi Para pedir al señor Que sane El asma Que me está Matando Y Monseñor Oribe En vez En vez de orar Por la sanación De su asma Le dije Le dijo Trate de recordarse Cuando fue Que comenzó En su vida Esa crisis De asma Trate de recordarse Cuando fue Que comenzó Ella dijo Eso comenzó Después del nacimiento De mi tercer hijo De mi tercer hijo Semanas después Comencé a sufrir De asma Y Monseñor le dijo Y usted no Podría recordar Algún acontecimiento Que le ha causado Tristeza Después del nacimiento De su tercer hijo Ella dijo Sí Cuando nació Mi tercer hijo Mi vecina Comenzó a decir Que este niño No era El hijo De mi esposo Y dijo Ella Ella comenzó A comentar Eso con las vecinas Seguro Este niño No es de su esposo Y dijo Es de mi esposo Pero Ella me rió Tanto con eso Que unas semanas Después De nacer el niño Yo comencé A sentir Ese malestar Del asma Y ese malestar Se ha ido Desarrollando Durante años Y ya yo no aguanto Más Mis crisis De asma Son tan fuerte Que yo pienso Que me voy a morir Y entonces Monseñor Uribe No oró Pidiendo al Señor Que sanara El asma De aquella señora Él oró Pidiéndole a Jesús Que sanara La herida En la memoria De aquella señora La herida Causada Por ese chisme Que tanto La hizo sufrir Oró unos minutos Y le dijo A la señora Ahora vamos a dejar Es un mano Del Señor Después usted Me dirá Cómo le va Y unos días Después La señora Volvió Y le dijo Monseñor Yo no siento Más nada Mi asma Desapareció Se había sanado La raíz Del asma Y desapareció El asma No quiere decir Que el asma Viene siempre De problemas Emocionales Pero puede venir De problemas Emocionales Igual que la úlcera A veces Hay personas Que sufren de úlcera Yo me recuerdo Estábamos Predicando en Madrid Estaba con Evaristo Y María Dando un retiro En Madrid Y una palabra De conocimiento Que recibí Decía Aquí hay un hombre Que sufre Mucho de úlcera Y su problema Le ha venido De un De un De una discusión Muy fuerte Que tuvo Con el jefe De su empresa Y después Comenzó La úlcera Y él no podía Perdonar Perdonar A ese Jefe De la empresa Y hoy El Señor Te da el poder De perdonar A tu enemigo Y al perdonarlo El Señor Comienza ahora A sanar Tus úlceras Y el hombre Estaba ahí Y al final Del retiro Dio testimonio Y dijo Que él había tenido Un pleito Muy fuerte Con el jefe De la empresa Que él consideraba Que lo había tratado Injustamente Y que unas semanas Después De ese pleito Comenzó Él a sufrir De úlcera Y la úlcera Ha ido aumentando Aumentando Tanto Que a veces Sangraba La úlcera Y cuando Él perdonó Al jefe De la empresa El Señor Sanó La úlcera Y él Daba testimonio Que ahora Puede comer Lo que le da La gana Sin problema Otra vez Le repito La úlcera Puede ser causada Por otra cosa También Algunos Han tomado Demasi Al alcohol Y han tenido Efectos Negativos Pero Puede ser Causada Una enfermedad Por Problemas Psicológicos Aquí hay médicos ¿Verdad? Llaman eso Enfermedades Somáticas ¿No? Que vienen De No son Enfermedades Como causadas Por Un problema Psicosemático Enfermedades Causadas Por un problema Así como Él Que sufría De úlcera Psicosemática El otro Que la otra Que sufría De asma Su problema Venía De esa herida Emocional Fuerte Por eso Debemos Darle gracias A Dios Por vivir Hoy La renovación De este Ministerio De sanación Interior Que es tan Importante Y Vemos Que en el Ministerio De la Reconciliación Donde Recibimos El perdón De nuestros Pecados También Podemos Recibir Una sanación Interior Cuando un Penitente Viene Y se Confiesa De pecados Como que no se Puede liberar De tal Pecado Pecados Habitudinarios Que se Confiesa Y se Vuelve a Confesar Está siempre Lo mismo Y oramos Pidiendo al Señor Que sane La raíz De esta Tendencia Desordenada De este Problema En muchos Casos La persona Se va sanando Poco a Poco No es Que se Sanan Todos Al instante Una sanación Interior Acostumbra Ser Progresiva Y la mejor Manera De recibir Una sanación Interior Profunda Y duradera Es que uno Siga Orando No tenemos Que ir A pedir Siempre Al otro Uno puede Orar Por nosotros Pero nosotros Después Podemos Seguir Por ejemplo Visitando El Santísimo Y delante Del Santísimo Pidiendo Al Señor Que siga Sanando La herida Emocional Que es la raíz De nuestro Problema Y el Señor Lo hace El sol De justicia Para ustedes Los que temen Mi nombre Brillará El sol De justicia Con la salud En sus rayos Una vez Yo estaba En agua De paroco Y una señora Fue después Del desayuno A pedirme oración Porque tenía Mucho dolor En el pie derecho Saliendo Del desayuno Yo entré Con ella En la iglesia De en agua Hice una oración Por ella Y la bendije Y se fue A su casa Y al otro día Llegó A la misma hora Y me pidió Otra vez Orar Porque su dolor No había desaparecido Yo dije Bueno Vamos a orar Otra vez Y entramos En la iglesia Y oramos Al Señor Pidiendo que le ayudara A liberarse De ese dolor Y se fue A su casa Y el tercer día Me llegó A la misma hora Le dije Pero señora Ya yo oré Por usted Ella dijo No Yo hice una promesa Al Señor Que iba a venir Treinta veces Por la mañana Que iba a venir Treinta veces Una promesa Que había hecho Y que yo iba a orar Por ella Treinta veces Mira que fe Le dije Bueno Ya yo hice mi oración Ahora venga A usted Tanta veces A orar Al Santísimo Porque ya yo No me toca a mí Le toca a usted Porque hay gente Que creen Que es como los brujos Los brujos Tienen Dicen Tú tienes que venir Nueve veces ¿Verdad? Para sanarte Porque nueve veces Le deja más dinero Que una vez A los brujos Tú tienes Si quieres sanarte Tú tienes que venir Nueve veces Y pagarme Veintinueve pesos Con veintinueve centavos Y así dicen ellos Cada vez Pero Dios No es un Dios mágico Nuestro Dios Es un Dios milagroso Pero no es un Dios mágico Hay que tener cuidado Con los que Que actúan como Con esa tendencia A hacer cosas mágicas Dios no es mágico Y los que trabajan Con fórmula secreta Tampoco No debemos aceptar eso Porque Jesús Es la verdad revelada Y no hay secreto en Jesús Los que Dicen que tienen Fórmula secreta Para sanar a uno Ténganle cuidado Teníamos un hombre En la parroquia Que decía Que él Tenía una oración Que cuando alguien Se había hecho una herida Y sangraba Lo iban a visitar Y él le hacía una oración Y la sangre Dejaba de correr Estábamos en un rechero De catequista Dinos esa oración A ver si nos ayuda Y el medio Ah pero no se la puedo decir Eso es un secreto Que se transmite De un hombre a una mujer Y de una mujer a un hombre Pero es secreto Pero eso no es bueno Porque en Jesús No hay secreto Jesús es la verdad Revelada Y los secretos Pertenecen al reino De las tinieblas Y él Como que no se atrevía A decirme Pero le dije Tú eres catequista Ya tú debes Tratar de discernir Si lo que tú haces Es bueno o no Dinos lo que tú haces Y te vamos a ayudar A discernir Si eso Viene de Dios O no Él dijo Bueno Se lo voy a decir Cuando llega uno Que ha sido herido Y que está sangrando Yo digo en secreto Judas 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 Así como tú has detenido A Jesús En el huerto De los olivos Ven a detener Esa sangre De correr Le dije Pero ¿Por qué tú Dices Judas? ¿Por qué tú no dices Jesús 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 Él dijo Es que no funciona así Bueno Si no funciona Con Jesús Si tú invocas A Judas Date cuenta Que tú estás invocando Al mismo Satanás El Satanás Que detuvo a Jesús En el huerto De los olivos Déjate de eso Él dejó de hacer Su oración mágica Hay muchas fórmulas Así mágicas Que pertenecen De alguna manera A la ciencia oculta A la brujería Y el diablo Engaña al pueblo De Dios Con cosas así Hay oraciones Tan estúpidas Que ustedes pueden leer En ciertos libros De oración Que no son Oraciones de la iglesia Si no Bueno Ustedes me podrían decir Títulos de libros Que son oraciones Más raras Que han inventado Brujos Espiritistas Que son fórmula mágica Y dicen Tú dices Otra vez Cuatro veces Y te vas a sanar Hay que eliminar Todo eso De nuestra vida Todo lo que es secreto No pertenece Al reino de Dios Pertenece al reino De las tinieblas Y Jesús dice Yo soy La luz del mundo El que me sigue No anda En las tinieblas El evangelio Está lleno De ejemplos De sanación interior Como la de La sanación De Pedro Que Estaba herido En su memoria Por su triple negación Y que Jesús Sanó Haciéndole Hacer Una triple Profesión De amor En la misma escena Al lado De una brasa Encendida Vemos también El ejemplo De los discípulos De Maús Que es un ejemplo De sanación interior Muy Completa Muy hermosa En el evangelio Según San Lucas En el capítulo 24 Leemos en el versículo 13 Que aquel mismo día Iban dos de ellos A un pueblo Llamado Emaús Que distaba De once kilómetros De Jerusalén Y conversaban entre sí Sobre todo Lo que había pasado Y sucedió Que Mientras ellos Conversaban Y discutían Jesús en persona Se apareció En medio de ellos Jesús que acababa De resucitar Pero sus ojos Estaban Retenidos Eran incapaces De reconocerlo Ellos estaban Tan heridos En su corazón Por la muerte De Jesús Que la Tristeza Los estaba Cegando Eso le pasa Mucho A personas Que están Tan heridas Que son Incapaces De reconocer Las cualidades De su esposo O de su esposa O de un hijo Por la mucha Herida que tienen Ellos estaban Tan heridos En su corazón Que sus ojos Eran incapaces De reconocer A Jesús Y Jesús Les dijo ¿De qué Discutían Entre ustedes Mientras van Andando? Y ellos Se pararon Con aire Entristecido Uno de ellos Llamado Teofás Le respondió Eres tú El único Residente En Jerusalén Que no sabe Las cosas Que En estos días Han pasado En ella Él les dijo ¿Qué cosas? Ellos le dijeron Lo de Jesús De Nazaret Que fue un profeta Poderoso En obras Y palabras Delante de Dios Y de todo el pueblo Como nuestros Sumos sacerdotes Y magistrados Lo condenaron A muerte Y le crucificaron Nosotros esperábamos Que sería Él Él que iba A librar A Israel Pero todo Con todas Estas cosas Llevamos ya Tres días Desde que Esto pasó Los discípulos De Maús Le estaban Dando Una clase De cristología Al mismo Jesús Y no se daban Cuenta Que estaban Hablando A Jesús Y le contaban Todo lo de Jesús Y estaban Tan desanimados Decían Esperábamos Que él iba a ser El liberador De Israel Ya no tenían Más esperanza Lo habían visto Morir En la cruz Del Calvario Estaba enterrado Y ya ellos No tenían Más esperanza Y entonces Dijeron El caso Es que Algunas mujeres De las nuestras Nos han sobresaltado Porque fueron De madrugada Al sepulcro Y al no hallar Su cuerpo Vinieron diciendo Que Hasta habían visto Una aparición De ángeles Que decían Que él vivía Cosa Cuentos de mujeres ¿Verdad? Según ellos Ellos no lo creían Y fueron También Algunos De los nuestros Al sepulcro Y lo hallaron Tal como las mujeres Habían dicho Pero a él No le vieron Él les dijo Oh Insensatos Y tardos De corazón Para crear Todo lo que Dijeron Los profetas No era necesario Que el Cristo Padeciera Eso Y entraba Así En su gloria Y empezando Por Moisés Y continuando Por todos Los profetas Les explicó Lo que había Sobre él En todas Las escrituras Jesús Caminando Con ellos Le iba Recordando Todo lo que Había dicho La sagrada Escritura Sobre el Mesía Y avanzaban Y caminaban Y al acercarse Al pueblo Donde iban Jesús Jesús hizo A demanda Que iba Seguir Del algo Cuando llegaron A la casita De Maús Pero ellos Dijeron No Quédate Con nosotros La noche Está cayendo Quédate Y Jesús Entró en la casa Con ellos Se sentó En la mesa A comer Y tomó El pan Lo bendijo Lo rompió Y se lo dio Y se lo dio Él hizo Lo mismo Que había hecho El jueves santo En la última cena Era la segunda Eucaristía En la historia Del mundo Que él celebró Con los dos Disípulos De Maús Y tomó El pan Lo bendijo Lo rompió Y se lo dio Y se le abrieron Los ojos Y lo reconocieron En el mismo Momento De la comunión Recibieron Una sanación Interior Tan grande Que se le abrieron Los ojos Y lo reconocieron Y él desapareció Delante de ellos Ya no tenía Que estar visible Estaba presente En el pan consagrado En la Eucaristía Y ellos Lo reconocieron Y sanados En su corazón Cambiaron Totalmente Su Manera de hablar Cambiaron Totalmente Su pensamiento Porque acababan De decir Quédate con nosotros La noche está cayendo Quédate Pero ya Sanados En su corazón Reconocieron a Jesús Y dice el Evangelio Al instante Se levantaron Para volver A Jerusalén Ya no le importaba Que la noche Estaba cayendo Estaban tan felices Porque habían Reconocido a Jesús Que se levantaron Al instante Para volver a Jerusalén A contar La buena noticia De Jesús Resustado Y en el camino Decían Acaso Nuestro corazón No estaba Viendo Mientras Él nos hablaba Mientras Mientras Jesús Les hablaba En el camino Su corazón Herido Por el dolor De la muerte De Jesús Se iba sanando Y ellos Estaban sanando De tal manera Que se le abrieron Los ojos Y lo reconocieron Y volvieron Y volvieron A anunciar La buena noticia De Jesús Este pasaje Del Evangelio Es un hermoso Ejemplo De una sanación Interior Una sanación Interior Que cambia La vida De una persona Ellos Tristes Desanimados Estaban Tan Heridos Por la muerte De Jesús Que esa herida Emocional fuerte Los estaba Cegando Y hay mucha gente Herida Que no son capaces De ver El valor De otra persona No son capaces De reconocer Las cualidades De un hijo Heridos En su corazón No son capaces De ver El valor De la vida Son capaces De pegarse Un tiro Porque ya No tienen capacidad Para descubrir El valor De la vida La herida Emocional Puede ser Tan profunda Que uno Pierde Hasta el control De su pensamiento Pero Jesús Que vino a sanar Los corazones Heridos Sigue sanando Los corazones Rotos Y vemos No solamente El ejemplo De la sanación Interior De Pedro Sanado Cuando hizo Su triple Profesión De amor Sanado Sanado En esa herida De su memoria Para que en adelante Cuando vea Una brasa Encendida En la tardecita En la noche No se recuerde Su triple negación Sino que se recuerde Su triple Profesión de amor Jesús Jesús llena Jesús llena De su amor Lo que estaba triste En nuestra vida Y lo transforma Y es muy interesante Notar que los discípulos De Maús Dicen Acaso Nuestro corazón No estaba ardiendo Mientras Él nos hablaba Ellos hicieron Un encuentro Personal Con Jesús Un encuentro De ojos abiertos Y de corazón Ardiendo De corazón Latiendo Y eso pasa A veces Durante el ministerio De sanación interior Hay personas Como que Dan En su testimonio Esa afirmación Que han sentido Un gran calor En su pecho En su corazón Es muy curioso Algunos Durante la sanación interior Sienten un calor Tan grande Que comienzan a sudar Y no saben Lo que pasa Y es el calor Del amor De Jesús Que los está Penetrando Y los está Sanando Eso es muy frecuente Son muchos Los que dicen Que en un momento De sanación interior Cuando un grupo Estaba orando Por ellos Han sentido Un gran ardor En su pecho Un gran calor Y Jesús Está sanando La herida Psicológica En lo más profundo De nuestro subconsciente Y hasta en el inconsciente De nuestro ser Jesús puede sanar Puede sanar a uno Y puede transformar La vida de uno Jesús puede Darnos un corazón nuevo Él quiere darnos Un corazón de niño Un corazón de niño Que no ha sido herido Por las injusticias De la vida Por las críticas Por los chismes Por las incomprensiones Un corazón de niño Eso es lo que Jesús Nos quiere dar Un corazón Sin herida Un corazón nuevo Yo le decía Durante un rechiro Hay gente entre ustedes Que para venir A este rechiro Se han comprado Zapato nuevo Otros están Estrenando Camisa nueva Hay gente que están Estrenando Vestidos nuevos Pero cuando vuelvan A su casa Ustedes van a estar Estrenando Un corazón nuevo Un corazón nuevo Un corazón nuevo Eso es lo que necesitamos Un corazón sin herida Un corazón sanado Para después poder vivir felices No amargados No tristes No dejarnos agobiar Por los problemas de la vida Sino Sino Tratar de ver el mundo Como Jesús Lo ve Pensar Como Jesús Piensa Y amar Como Jesús Ama Y en el evangelio Vemos muchos ejemplos De sanación interior La de Pedro La de los discípulos De Maús La sanación interior De la samaritana Esa mujer Esa mujer que estaba Tan herida Que No quería ir Al pozo de Jacob A la hora Que iban las otras mujeres Ella era una mujer Muy criticada En su pueblo Porque acuérdense Lo que Jesús le dijo Tienes razón De decir Que no tienes esposo Porque tú has tenido cinco Y el que tú tienes No es tu esposo Ella era una mujer Muy criticada En el pueblo de Sicar Donde vivía Y si iba Al pozo de Jacob A buscar agua En las horas De la mañanita Como hacían Las otras mujeres Ella se sentía Criticada Despreciada Entonces Ella iba a buscar agua A la hora Más caliente del día A mediodía Que así Estaba segura Que no iba a encontrar A nadie Ahí Iba al pozo de Jacob A mediodía Pero se encontró Con Jesús Se encontró Con Jesús Que le dijo Dame de beber Y ella Porque estaba Muy herida En su corazón Porque los Samaritanos No hablaban Con los judíos Eran Dos pueblos Peleándose Siempre Ella le dijo Como tú Que eres judío Me pides de beber A mí Que soy samaritana Ella estaba Ella estaba Tan herida En su corazón Una herida Emocional Grande Causada Por el odio Racial Como vemos A veces En el norte De Irlanda Actualmente Que como que No llegan a perdonarse Se están matando Y siempre hay muertos Como hemos visto En Ruanda El odio racial De dos tribus Que triste Cuantos muertos Más de medio millón De muertos Yo estuve Praticando En Ruanda Hace cuatro años Y era un pueblo Sencillo Nada más Seis millones De habitantes Se parecía Un poco A la república Dominicana Y había Aparentemente Un pueblo Que Que iba Creciendo Y más de la mitad Del pueblo Era católico Y nosotros Teníamos la impresión Que era un país De África Donde la democracia Iba avanzando Pero son dos tribus Una tribu Son 80% De la población Y la otra No 90% En una Y 10% En la otra Pero la tribu De 10% Son los más Intelectuales Los más capacitados Los más inteligentes Y los otros Son más Sencillos Son más Agricultores Sencillos Y La El grupo Del 10% Era el Que dirigía El pueblo Pero cuando Se fueron Los belgas Hubo elección Y el grupo Más numeroso Ganó la elección Y entonces Los intelectuales Tuvieron que irse Huyendo Porque los Los echaron A muchos Del país Y salieron De Ruanda Y se fueron Al país Vecino Y se prepararon Para volver A tomar el poder Y la Virgen María Se apareció En Kibeo Una pequeña Ciudad De Ruanda Yo tuve La oportunidad De ir A Kibeo Donde Se apareció La Virgen En el 1981 El mismo Año Que se apareció En Medjugorje Ella dijo Yo soy La madre Del verbo Se apareció Seis Cinco Seis Estudiantes La mayor Relataba Todo lo que Decía La Virgen Y Aparentemente El obispo Yo fui a desayunar Con el obispo De Kibeo Y me decía Que parecía Muy auténtico Lo de la aparición La fe había crecido Tanto En Kibeo Decía Los días De semana Ahora tenemos De trescientos A cuatrocientas Personas En la misa Cada mañana Temprano Y hay mucho Más fe Y ha crecido La fe Pero la Virgen Venía A pedirle Que se perdonaran Y en un El diecinueve De agosto Del mil novecientos Ochenta y dos Es decir El año después De comenzar Las apariciones Que acontecían Una vez al mes La Virgen Le dio A Albertina La mayor Y las otras muchachas Una visión Espantosa Y lloraron Todas Y la Virgen Estaba llorando Con ellas Porque han visto Un río De sangre Y la Virgen Le enseñó Muchos cadáveres En la carretera Con la cabeza Cortada Y eso Los hizo llorar Las hizo llorar A todas Y la Virgen Lloraba con ellas Y les pedía Orar mucho Por la paz Y perdonarse Oraron Algunos perdonaban Pero otros no Era el diecinueve De agosto Del mil novecientos Ochenta y dos Y pasaron Los años Y en el Mil novecientos Noventa y cuatro Doce años Después Sucedió Lo que la Virgen Le había enseñado En la visión Espantosa De cadáveres Con la cabeza Tratada Lo mismo En Međugorje La Virgen Había pedido Orar por la paz Se apareció En los dos sitios Pidiendo Orar por la paz Y la gente De Međugorje Oró mucho Y ayunó Pero en Yugoslavia Muchos no lo creían Incluso sacerdotes Incluso obispos Decían que eso Era falso El obispo De Mostar No quería saber De la aparición De Međugorje Eso pasaba En su dióces Y decía Que eso era Una trampa Inventada Por los franciscanos Y que era Una gran mentira Y él luchó En contra Pero cuando Estalló la guerra En Yugoslavia El obispo De Mostar Pasó un gran susto Porque las bombas Cayeron Sobre su obispado Y sobre su catedral Y se destruyó Todo Y él se fue huyendo Y la Virgen Había dicho Que iba a dejar En Međugorje Una señal Que todo el mundo Podrá reconocer Y pasaron Los años Y estalló La guerra En Bosnia Y ustedes Han visto Todo eso Por televisión Lo terrible Que fue Pero En Međugorje No hubo Un solo muerto De la guerra Era como Un oasis De paz En un país En guerra Međugorje Sigui orando Y la gente Ayunando Y Las ciudades Vecinas Mostar Split Y todas Las ciudades Vecinas Han sufrido Enormemente Los militares Que son Comunistas Digo El gobierno Comunista Que dominaba Međugorje Atacó Con mucha Rabia Las iglesias Y bombardearon Más de 360 Iglesias Destruidas La televisión Les enseñó Eso a ustedes Y resulta Que Međugorje Que estaba En pleno País de guerra No fue destruido Ni una bomba Estalló En Međugorje Ni una persona Ha sido matada Por la guerra Y una vez El ejército Fue Un aviador Había sido enviado A bombardear Međugorje Y cuando Pasó Encima de Međugorje Había una nube Tan densa Que él no pudo Encontrar la ciudad Y pasó Encima de la ciudad Y no la descubrió Y cuando llegó Del otro lado Los croatas Lo tumbaron Y el avión Se cayó Pero él no se murió Y él dijo Que había sido enviado A bombardear Međugorje Pero no lo encontró La virgen Había dicho Dejaré En Međugorje Una señal Que todo el mundo Lo podrá ver Y él que quiere ver Puede mirar La protección Que la virgen Le ha dado A Međugorje Como un oasis De paz En un país En guerra Si todo el mundo Hubiese hecho En Yugoslavia Lo que hizo Međugorje Se hubieran Se hubieran Reconciliado Que curioso El mismo año Que era el año Del cuarto centenario Del dogma De la maternidad divina Se apareció La virgen En Međugorje En junio Se apareció En Kibeo En Ruanda En el verano En el mes De octubre O noviembre Y el mismo año En Montreal La imagen De la virgen Puerta Del cielo Comenzó A derramar Un aceite Perfumado Día y noche Hasta el día De hoy Y ponen Algodón Abajo de la imagen Y se empapa El algodón De un aceite Perfumado Como Olor a rosa Y los científicos De la universidad De Montreal Estudiaron La imagen De la virgen Puerta del cielo Que es un icono Una pintura Hermosa Que había hecho Un monje De la isla Patmos Y un estudiante Que había estudiado En la isla Patmos La pintura Patmos El estudiante Había dicho Al monje Cuando usted Antes de morir Me debería regalar Esta imagen Y el monje Antes de morir Pidió Que se mandara Esta imagen A tal muchacho De Montreal Que se la había pedido Y se la mandaron Y él la tenía Como recuerdo De su profesor De pintura Un monje Muy Muy hábil En pintura Para hacer Iconos Que son imágenes Piadosas Y la imagen De noche En el 1981 Una noche Comenzó A derramar Un aceite Perfumado Perfumado Y el muchacho Tenía la imagen En su aposento Y dormía Con otro estudiante Que estaba En el mismo aposento Y se despertaron Y tenía un olor De rosa Tan fuerte Dijeron Dijeron ¿Qué es lo que está pasando? Y buscaron Y vieron la imagen De la Virgen Que estaba Como No es la palabra Pero yo no sé Como sudando No sé qué palabra Podría decir Pero estaba Pero estaba Derramando No era sudor Era un olor De perfume Y comenzó Esa imagen A derramar Ese aceite Y siguió Y siguió Y hay personas Que ponían Algodón Abajo de la imagen Y durante la noche Se empapaba El algodón De ese De ese perfume Y Hay enfermos Que han recibido sanación Con una unción Con el El aceite Misterioso Ese Y los científicos De la universidad Trataron de estudiar La imagen A ver De dónde venía eso Porque es una pintura Normal Bien hecha Pero es de madera No hay explicación Y esa imagen Comenzó A derramar Ese perfume En el 1981 El mismo año Que Medjugorje El mismo año Que Kiveo Y el mismo año En el Japón La virgen Akita Lloró Y recogieron Lágrimas De la estatua De madera Y el obispo Del lugar Recogió Las lágrimas Que salían De la imagen De nuestra señora De Akita En el Japón Y eso pasó Por televisión Nacional En el Japón Lo retrataron Y el obispo Y el obispo Llevó Una botellita De lágrimas Que salían De los ojos De la virgen Una estatua De madera Como puede llorar Y el obispo Y el obispo Amados A la humanidad A la humanidad Y pide reconciliarnos Pide orar Por la paz Porque son Las heridas Emocionales Que son Muchas veces La causa Del odio racial Son Las heridas Emocionales Que pueden ser Causa De guerras Tremendas Tremendas Como estamos Viendo En muchos países Como hemos visto En Ruanda Y la solución Está En la reconciliación Pero para reconciliarse Necesitamos Sanarnos Un día Eso se lo conté A algunos de ustedes Pero se lo cuento A los que no lo saben Había una Una boda de oro Y Después de la misa Hubo la cena Y alguien le dijo Al esposo El que se le va a dar Su boda de oro Ustedes son Una pareja Fabulosa Nunca Los hemos visto Peleándose Yo no sé Como hacen Ustedes deberían Darnos Su receta Que hacen Ustedes Porque nunca Se están peleando Y el viejo Se levantó Y dijo Bueno Se lo voy a decir Cuando nosotros Nos casamos Hemos tomado Una decisión Que si un día Yo llego a casa Y mi esposa Ve que yo estoy Bravo Que estoy Enfadado En vez de comenzar A pelear conmigo Ella se va A la posento Y si llego Yo un día A la casa Y veo que la esposa Está brava En vez de comenzar A discutir Con ella Yo me voy Al garaje A la marquesina Pero dijo Con esa bendita Solución Yo me pasé La mitad De la vida En la marquesina Así que no es Buena solución La solución No está Pasar la vida En la marquesina ¿Verdad que no? La solución Es Dejarnos Sanar Por Jesús Para poder Controlar Nuestros sentimientos La solución Es Dejar Que los frutos Del Espíritu Santo Crezcan En nosotros Porque dice San Pablo En la epístola Los Gálatas Que el fruto Del Espíritu Es amor Y luego Enumera Los otros frutos Del Espíritu Que emanan Del amor Como las ramas Salen del tronco Del árbol Y dice El fruto Del Espíritu Es amor Alegría Paz Comprensión Serenidad Bondad Dominio De sí Eso es Lo que necesitamos Sanarnos Para llegar A tener Dominio De sí Es un fruto Del Espíritu Santo Y cuando hay Dominio De sí mismo Uno no va A pelear Porque tantas Bagatelas Muchos De los divorcios De hoy Han comenzado Con pleitos Pequeñitos De nada Pero con el tiempo Van ampliándose Y se ponen Más grande Y más grande Y un día Ya no pueden más Y se dejan Pero cuando reculan En el pasado Ven que todo Comenzó Con una bagatela El dominio De sí Es un fruto Del Espíritu Santo Que nos ayuda A perdonar A vivir En paz Buscar Lo que al otro Lo puede hacer Feliz No solamente Buscar lo que a mí Me puede hacer feliz Pero buscar lo que al otro Lo puede hacer feliz Entonces la sanación Interior Es un camino De santificación Más uno se va a sanar En su corazón Más va a tener Dominio De sí mismo Más va a tener Paz Fíjense que el fruto Del Espíritu Santo Es amor Pero después Pero después Dice San Pablo Amor Alegría Porque donde hay amor Hay alegría Donde hay odio Hay tristeza Y dice Amor Alegría Paz Porque donde hay amor Hay paz Donde hay odio Hay guerra El fruto del Espíritu Es comprensión Serenidad Dominio de sí Es hermoso Ver Lo que el Espíritu Santo Puede hacer En nosotros Darnos un corazón Nuevo El Espíritu Santo Viene a enderezar Lo que está tocido A sanar Lo que está enfermo A calentar Lo que está frío El Espíritu Santo Es el Espíritu de Jesús Y nos Impulsa A alabar A Dios Y son muchos Los que han recibido Incluso Sanación interior Durante las Oraciones de alabanza Cuando estamos Alabando Cantando Alabanzas del Señor Son muchos Los que han recibido Sanación interior Y poco a poco Han comenzado A tener Un corazón nuevo Unos sentimientos Más pacíficos Un día Un periodista Le hacía Una entrevista Al Cardenal O'Connor De New York Y le preguntó ¿Qué es lo que más Se parece al infierno? Y el Cardenal O'Connor Comenzó a reflexionar Unos momentos Y dijo Lo que más Se parece al infierno Es una familia Donde no hay amor Una familia Donde hay pleito Odio Riñas Donde No se entienden Es lo que más Se parece al infierno Porque el infierno Es el reino Del odio En el infierno No hay amor Hay odio Por eso La Virgen María Cuando le Dio una visión A los Videntes De Medjugorje Les dijo Yo quiero Que ustedes Sepan La diferencia Que hay Entre los que mueren En gracia de Dios Y los que mueren En pecado Y hoy Le quiero dar Una enseñanza Y a la Virgen La ven Como nos vemos Nosotros Porque se aparece Con su cuerpo glorificado Ella subió al cielo Con su cuerpo glorificado Y se aparece Con su cuerpo glorificado Pero ella le dio Una visión Como una película Que pasaba en la pared En la sala de aparición En la iglesia de Medjugorje Y comenzó Enseñando algo Como una película Y veían en la pared Una multitud De personas Dicen ellos Y eran mucha gente Que andaban Como triste Cabizbajo Y la Virgen Les dijo Esta es una imagen Del purgatorio Oren mucho Por las almas Del purgatorio Para que salgan Más pronto De ese lugar De purificación El purgatorio Es el lugar De purificarse uno Antes de entrar En la luz Del cielo Y cambió la imagen Y la Virgen Les dio otra imagen Y era una multitud Grande De personas Que parecían Tener mucho odio Y que estaban Echando malas palabras Y se cortaban Y maldecían Y la Virgen Les dijo Esta es una imagen Del infierno En el infierno No hay amor Los condenados Se odian Unos a otros Odian a Dios Que los ha condenado A ese lugar De tormentos Y odian a Satanás Que los ha llevado Al infierno Y cuando los videntes Vieron la imagen Del infierno Que no era El infierno auténtico Porque era como Un audiovisual Cuando en la escuela La maestra Le enseña a los alumnos Un audiovisual Para enseñarle algo Una de las videntes Nos contó Que ella gritó Bien fuerte Y dijo Yo Nunca más Volveré a ser Un pecado mortal Cuando vio Esa imagen Del infierno Se asustó tanto Que dijo Yo nunca más Volveré a ser Un pecado mortal Y después La virgen Les dijo Ahora Yo quisiera Darles a ustedes Una pequeña idea De lo que es El cielo Pero el cielo Es algo tan hermoso Tan grande Que no hay Nada En la tierra Con que yo Podría comparar El cielo Y ella Mientras hablaba Les Ha dado A los videntes Les ha conseguido Una gracia especial De sentir La presencia De Dios Como le ha pasado A algunos santos En visiones Que han sido Arrebatados Y como que Sentían la presencia De Dios Muy fuerte Y decían Las videntes Que durante Esos momentos Sentían un gozo Tan grande Que pensaban Que el corazón Se le iba a explotar Sentían Una presencia De Dios Que los llenaba De alegría De gozo Y no podían Decir Cómo Y mientras Decían eso Yo pensaba En lo que dice San Pablo El ojo No ha visto Y el oído No oyó Lo que Dios Tiene reservado Para los que lo aman Si uno supiera Lo que va a perder Si pierde el cielo Aceptaría cortar Con cualquier cosa Para no arriesgar Su vida eterna Aceptaría cortar Con cualquier vicio Con cualquier pecado Para no arriesgarse Fuente a la eternidad Por ser bautizados Somos hijos de Dios Somos templos vivos Del Espíritu Santo Somos herederos Del cielo Hermanos Esta noche Se los suplico No Se arriesguen No arriesguen Su herencia Eterna Por unos minutos De placer No arriesguen Su herencia Eterna Le repito Lo que le he dicho Otras veces En la predicación Que la Virgen María Vino a decir A la humanidad En Fátima En el 1917 Si los hombres Supieran Lo que es La eternidad Como cambiarían De vida Pero muchos Andan como ciegos Y necesitamos Que el Señor Purifique nuestra mirada Para que podamos ver El mundo Como Jesús Lo ve Que no nos dejemos Llenar De falsedades De engaños Necesitamos Sanarnos En nuestro corazón Para caminar En presencia Del Señor El mundo anda mal Dice El libro De la sabiduría Porque son pocos Los que reflexionan En su corazón Y para De verdad Vivir Esa vida cristiana Que es el don De Dios Al hombre Necesitamos Un corazón sano No un corazón herido No una mentalidad Cerrada Sino Debemos Dejarnos Sanar Por Jesús Dejarnos Liberar Por Jesús Dejarnos Transformar La sanación La sanación interior Es un camino De santificación Más vamos a cenarnos En nuestro corazón Mejor podremos Vivir el Evangelio Más podremos Rechazar Todo lo que puede ser Causa de perdición En nuestra vida Y el mundo anda mal Porque son pocos Los que reflexionan En su corazón La sanación interior Hermanos Es un regalo De Jesús Crucificado Y hablando Con una persona A veces dialogando Con la persona Tratando de descubrir Cuando y como Se originó Su problema Podemos Ayudarla A descubrir La raíz De su problema Así lo hacen Los psiquiatras A veces Hablan mucho Y consiguen Descubrir La raíz Del problema De una persona Que está en depresión O que está En problemas grandes Pero Si se quedan ahí No han sanado El problema El psiquiatra Además de descubrir La raíz Del problema Si es cristiano Debe orar Con el paciente Para que Jesús Sane La herida Que está En la raíz De su problema Y esa herida Se puede descubrir Dialogando Con La persona Como lo hizo Monseñor Uribe Cuando le preguntó A la señora ¿Cuándo fue que comenzó Tu crisis de asma? Dialogando con ella Descubrió ¿Cuándo comenzó? Descubrió ¿Por qué comenzó? Por el chisme Que la vecina Le había levantado Y oraron Para que Jesús Sanara Esa herida En su memoria Y al sanarse Esa herida Desapareció El asma También se puede Descubrir A través De un discernimiento Carismático El discernimiento El discernimiento Carismático Es uno de los Muchos carismas Que el Espíritu Santo Está renovando En la iglesia De hoy Uno de los Muchos carismas Que el Señor Nos da Para ayudar A nuestros hermanos El discernimiento Carismático No es fruto De una técnica Psicológica Sino una gracia Especial Del Señor Para ayudar Orando Y un día En una misa De sanación En Pimentel Al aire libre Habían llevado A Julio Núñez A la misa Y durante la oración De sanación Él comenzó A temblar mucho Y se levantó Se puso de pie Comenzó a caminar Y fue un asombro De todos los que Lo conocían Y Julio dio Su testimonio En muchos retiros Era un testimonio Hermoso Porque Él había pasado Trece años Caminando Sobre la rodilla De la mano Y el Señor Lo levantó Como la mujer Encorvada Del Evangelio Y después De un año Y medio Fuimos a Predicar Un retiro En la bajada En San Francisco De Macrovis Y cuando llegué Ahí yo dije Me gustaría ver A Julio Núñez Para pedirle Un testimonio Para el retiro Porque su sanación Era tan hermosa Y una mujer Me dijo Padre Julio no puede Dar testimonio Porque le volvió La cosa Le dije ¿Qué cosa? Ella dijo Le volvió la cosa Él no puede caminar Desde hace Un mes O una semana No recuerdo Él no puede caminar Está como antes Está caminando Sobre la mano En la rodilla Le dije No puede ser Cuando Jesús sana Sana de verdad Vayan a buscarlo Vamos a orar por él Algo está pasando Y fueron a buscar A Julio A su casa Lo llevaron En sus brazos Porque no podía caminar Y lo llevaron A la casa parroquial Y el equipo Tiraba el retiro Oramos por Julio Varios minutos Pidiendo al Señor Que lo sanara Y no pasaba nada Y no podía levantarse Y luego comenzamos A orar en lengua Muchas veces Cuando no conseguimos Nada Podemos orar En lengua Y el Espíritu Santo Viene a orar En nosotros Y la oración En lengua Tiene mucho más poder Que nuestra Pobre oración Personal Porque es el Espíritu Santo Que viene En ayuda De nuestra debilidad Dice San Pablo Viene a orar En nosotros En gemidos Inefables Y comenzamos A orar en lengua Y durante la oración En lengua Yo recibí En mi corazón Una palabra De discernimiento Carismático Recibí Como una palabra De conocimiento La palabra Espíritu de enfermedad Y yo dije Al equipo Del retiro Yo creo que Vamos a necesitar Orar Por la liberación De Julio Vamos a hacer Una oración De liberación A ver Que le está pasando Y dije Espíritu de enfermedad Yo te ordeno En el nombre De Jesús De Nazaret En virtud De mi sacerdocio Que salgas De este Hijo De Dios Ahora Sal de esta casa Y vete a los pies De Jesús Para que disponga De ti Y te prohíbo En el nombre De Jesús Que lo vuelva A molestar Y Julio Se levantó Y se puso De pie Y dijo Que había sentido Un escalofrío En la espalda Y se levantó Y se puso A caminar Él no estaba enfermo Un espíritu De enfermedad Lo había atacado Para que él Dejara De dar testimonio Porque estaba Porque estaba dando Mucha gloria A Dios Con el testimonio De su sanación Y un espíritu De enfermedad Lo había atacado Y él no podía Caminar Fíjense Que curioso ¿Cómo podríamos Saber nosotros Eso? Ni lo pensé yo Pero orando En lengua El Señor Nos dio Un discernimiento Carismático Así pasa También En el ministerio De sanación Interior A veces Un equipo Está orando Y alguien Recibe Como Una certeza En su corazón Para saber Si es auténtico O no Hay que someter El discernimiento Carismático A un discernimiento Doctrinal Es decir En el discernimiento Doctrinal Juzgamos El árbol Por los frutos Y si quiero saber Si un discernimiento Carismático Es auténtico Tengo que ver Si hay frutos Si no hay fruto No era un discernimiento Carismático Era mi imaginación Si al Hacer una oración De liberación Echando el espíritu De enfermedad En el nombre De Jesús No hubiese pasado Nada Hubiéramos podido decir Bueno es un error Eso no viene Del Señor Pero al echar El espíritu De enfermedad En Julio Se levantó Y comenzó A caminar Y en el retiro Dio Dos testimonios Que el Señor Lo había sanado Y que el Señor Lo había liberado Eso fue muy hermoso Así hermanos En el ministerio De sanación interior Es muy importante Que los que oran Por sanación interior En equipo Estén atentos A lo que el Señor Le dice Lo que más Me fastidia a mí Cuando comienzo A orar Por una persona Y que en vez De escuchar La oración Y unirse En silencio A la oración La persona Comienza a decir Si Señor Aleluya Si Señor Yo le digo Cállate Tú tú vas a orar Yo voy a orar Pero no podemos hablar Dos a la vez No es una gallera Que tenemos aquí Porque hay gente Que no escucha Nada De lo que estamos diciendo Y no es eso A veces En la oración El Señor Nos puede dar Una palabra Si nosotros Darnos cuenta Que puede ser Instrumento De sanación Interior Para la persona Pero si la persona No escucha Algunos Tomaron esa maña Yo no sé De dónde Parece una Influencia De algunos Pentecostales Que cuando oran Parece una gallera Y todos Hablan juntos Y eso no es Una oración Uno la dirige Y los otros Se unen En silencio Aquí ya Creo que no se ve Mucho eso Pero en algunos Países Y yo A veces No tengo Mucha caridad Pero Le digo Cállate O tú vas a orar O yo voy a orar Pero no vamos A hablar juntos Cuando uno habla Solo es un diálogo ¿Verdad? Y cuando hablan Dos es un diálogo Y si hablan Cuatro es un catálogo Ya no sirve Entonces En la oración Que sea De sanación Interior Que sea De sanación Física El poder De la oración Comunitaria Es muy grande Cuando nos unimos Todos En una misma Oración De fe Y el Señor Bendice La oración Comunitaria Pero uno Debe dirigir La oración Y los otros Hacen a suya La misma oración Y Cuando Oramos Por una sanación Interior Es bueno Estar atentos A veces El Señor Le da a uno Una palabra De conocimiento Como cuando Recibí la palabra Espíritu De enfermedad Como podía yo Saber Que Julio Núñez Había sido atacado Por un espíritu De enfermedad Otras veces El Señor Durante la oración De sanación Interior Le da A uno Lo que llamamos Una imagen Mental Le viene al espíritu A la mente Como la imagen De algo Y para saber Si esa imagen Mental Es auténtica O no Otra vez Hay que juzgar El árbol Por los frutos Si hay frutos Eso venía del Señor Y si no hay frutos Podemos decir Bueno Debe ser mi imaginación Que me está engañando Yo me recuerdo Que estábamos En un congreso Carismático En Caracas Un congreso De América Latina Y en ese congreso Nos habían pedido A María San Giovanni A Evaristo Guzmán Y a mí Hacer el ministerio De sanación Y entonces Entre las conferencias Nosotros teníamos Una oficina Y recibíamos Ahí la gente Que deseaba Recibir oración De sanación interior Orábamos los tres juntos Y entró Una religiosa Y ella Dijo Yo no sé Lo que tengo Vinieron mucha gente Pero esa religiosa Cuando llegó Dijo Yo quiero que ustedes Orren por mí Porque yo estoy triste Y no sé por qué Yo no tengo razón De estar tan triste Me gusta Mi vocación Estoy trabajando Como misionera En un campo De Venezuela Y son gente buena Pero yo estoy Siempre triste Y yo quisiera Estar alegre Como mis compañeras Como mis amigas Pero tengo Como una tristeza Innata Que yo no puedo Superar Oren por mí Para pedir al Señor Que me dé más Alegría Y comenzamos a orar Por ella Orando por su sanación Interior Una persona Del equipo Tuvo una imagen Mental Y vio En una imagen Mental En la mente Una muchachita Como de cinco años Que estaba Llorando En un campo De nieve Donde había Muchos árboles Y la niña Estaba llorando Y le preguntó A la religiosa Esta imagen Que yo tengo Al espíritu A la mente ¿Le dice algo A usted? Y la religiosa Comenzó a llorar Y dijo Sí Ella era Una religiosa Canadiense Y cuando tenía Cinco años de edad Un día Se escapó De la casa Se fue caminando En la nieve Y se metió En el bosque Y estaba nevando Y la nieve Tapó sus huellas Ella entraba En el bosque Contenta Y después Se perdió Y no sabía Por dónde volver Porque la nieve Había tapado Sus huellas Ella comenzó A llorar Y dice Que se quedó ahí Como tres horas Llorando No sabía Si coger Para la derecha O la izquierda Estaba perdida Y por fin Alguien la encontró Y el Señor Recordando Este hecho Nos decía La causa De su tristeza Y entonces Hemos orado Pidiendo al Señor Que sanara La herida De su memoria Causada Por esos momentos Trágicos Para ella Cuando a la edad De cinco años Se perdió En un bosque De nieve Y pensaba Que iba a morir Así Oramos Durante unos minutos Pidiéndole a Jesús Por los méritos De su pasión Que sanara Esa herida De su memoria Y la religiosa Se fue Y la volvió A ver después Y me dijo Padre Yo estoy feliz El Señor Me liberó De mi tristeza Ya El problema Que tenía Desapareció Como un encanto Porque sanando La herida De su memoria El Señor Le quitaba Esa tristeza Fíjense Que interesante Ver como el Señor Sana Las heridas De la memoria Y transforma Una mentalidad Así dicen Algunos De San Juan El Bautista Que él Iba a ser Un muchacho Muy triste Porque su mamá Santa Isabel Era una mujer triste Porque las mujeres Del pueblo De Israel Que no tenían Hijo Se veían Como castigadas Porque todas Querían ser La madre Del Mesías Y las que no tenían Hijo Perdían esperanza Y la vieja Isabel Ya tenía Casi 90 años Y no tenía Hijo Y estaba triste Había pasado Una vida de tristeza Se sentía Como rechazada Por el Señor Ella no podía ser La madre del Mesías Esperado Y entonces La vieja Quedó embarazada Ella tenía Seis meses De embarazo Cuando el ángel Le dijo a María Tu prima Isabel La que llamaban Estéril Está en el sexto mes De su embarazo Y se recuerdan Como han leído En el Evangelio Como María salió A la montaña De Judea Ahí en Carín Donde vivía Isabel Y María Llevaba a Jesús En su seno Isabel llevaba A Juan el Bautista Y dice el Evangelio Que cuando se encontró María con Isabel Cuando se encontró Jesús Con Juan el Bautista El niño Brincó de alegría En el seno de Isabel Recibió una sanación interior Tan fuerte Que brincó de alegría Se liberó De la tristeza Que iba a tener Heredada De la tristeza De su mamá Juan el Bautista Iba a ser Un muchacho triste Porque su mamá Era una mujer triste Y él iba a tener Una tristeza innata Que iba a arrastrar Toda su vida Y Jesús Al encontrarlo Sanó El corazón De Juan el Bautista Tanto Que él Brincó de alegría En el seno De su madre Yo no puedo Probarles eso Como una teoría Matemática Pero es una opinión De muchos Especialistas En el ministerio De sanación interior Que Él se brincó De alegría Es porque sintió Una sanación interior Grande Que lo liberó De la tristeza Que le iba a dar De su mamá Y así El Evangelio Está lleno De ejemplos De sanación interior Realmente Debemos No una vez En la vida Pero cada vez Que sentimos En nuestro corazón Una herida Una pena Causada Por una injusticia Por una calumnia Por un desprecio Por un fracaso De lo que sea En vez de Ir a comentar Con el vecino Con la vecina Ese chisme Que le han hecho Y poner la herida Más profunda Todavía Deberíamos ir A Jesús Sacramentado Y poner delante De él Esa herida Que hemos recibido Él es El sol De justicia Y para ustedes Los que temen Mi nombre Dice Jesús Brillará El sol De justicia Con la salud En sus rayos De justicia De justicia De justicia